Hola, gracias por su preferencia y adquirir el kit demostrativo Jelly Boba. Lo que debe contener es 23 estuches de sabores, 6 estuches jellies, 2 de jarabe long hand, un paquete de bocotes especiales para bulti, una cucharita dosificadora con 2 sobres de té, una taza medidora, un colador, 2 kilos de tapioca, 600 gramos de non-dairy cream, un DVD y un instructivo para hacer bulti.